El GAULA de la 2ª Brigada de Infantería de Marina capturó a tres jóvenes supuestamente dedicados al delito de la extorsión. Fueron capturados cuando recibían la plata de parte de su víctima, a la cual le exigían 300 mil pesos, a cambio de no acabar con su vida. En el video suministrado por la Armada Nacional se puede observar cuando el extorsionista recibe el dinero producto de la intimidación a un ciudadano. Posteriormente, unidades del GAULA Militar, en la salida de la entidad bancaria, capturaron al delincuente y a dos personas más que estaban esperándolo afuera del banco. La extorsión se venía presentando desde hace varias semanas, la víctima recibida llamadas intimidantes, donde le exigían el pago de 300 mil pesos para no atentar contra su vida y la de su familia. De acuerdo con las investigaciones, los tres capturados pertenecerían a la banda delincuencial Los Urabeños y su accionar delictivo se concentraba en el sector comercial Puerta Roja, en el barrio San Luis. En lo que va corrido del año, la Armada Nacional ha capturado 15 personas por el delito de extorsión. La Universidad del Quindío Sede de Buenaventura informa que hasta el 15 de noviembre están abiertas las inscripciones para las siguientes carreras. Administración financiera, salud ocupacional, tecnología en obra civil, licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura en ciencias sociales con énfasis en básica primaria, licenciatura en pedagogía social para rehabilitación. Informes, celular 36 478 2349 o en la página web www.uniquindío.edu.co